Chit es uno de los personajes más rápidos del universo DC, tan rápida para rivalizar con alguno de los Flash. Esto puede sonar fuera de lugar para una villana con temática de animal, pero de hecho eso se estableció hace mucho tiempo y tiene un porqué bastante claro, y es que en algún momento llegó a robar la velocidad de un Flash.